Hoy hemos tenido reunión del Consejo Regional de Alertas de Alto Impacto en Salud Pública. Había que evaluar la evolución de la pandemia a lo largo de estos últimos días y sobre todo teníamos que evaluar un punto en el cual hemos visto un gran aumento de la incidencia acumulada como es en la zona del campo de Gibraltar, en especial en la zona de la línea. Ya el día 30 detectamos un aumento exponencial de casos positivos en la línea hicimos una recogida de muestras para saber si la cepa británica era la predominante en este aumento que estábamos teniendo de casos en el campo de Gibraltar y sobre todo en la línea. Allí decidimos la toma de hacer un testeo, hacer un cribaje en la línea que se está haciendo en el día de hoy en las esiras que se hará en el día de mañana y empezar a recabar datos de cara a la reunión de hoy. Dentro de estos datos hemos visto un tema que nos preocupa mucho que es que el peñón de Gibraltar según la autoridad británica tiene una incidencia acumulada de más de 2.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una cifra muy alta y donde la cepa predominante es la cepa británica. Una vez que ya el Hospital Virgen de Rocío no ha confirmado también que tenemos cepa británica en la zona del campo de Gibraltar es por lo que hace que tengamos que tomar una serie de medidas para evitar y hacer de muro de contención de que esta cepa no se nos extienda de una forma brusca al resto de la comunidad autónoma andaluza. De ahí que este Consejo de Alto Impacto en Alerta de Salud Pública ha decidido el cierre perimetral de todos los municipios que conforman el campo de Gibraltar, tanto campo de Gibraltar Este como campo de Gibraltar Oeste. También ha decidido mantener y seguir con los cribados en todos estos municipios, acelerar la vacunación en la residencia y a todos los profesionales de esta zona y hacer un seguimiento continuo, diario, de la evolución que tiene la cepa británica en esta zona del campo de Gibraltar. Esperemos con esto controlar la llegada o la expansión hacia otras áreas y distritos sanitarios de la comunidad autónoma andaluza y que sea lo más efectivo posible esta medida. De todo esto se le ha comunicado desde el día 30 al Gobierno de España para que tome las medidas oportunas y lo abre con las autoridades gibraltareñas.